¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a desvelar la verdad sobre la Inazuma Eleven Band y sobre Inazuma Eleven Future, vais a flipar, no, 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 vais a flipar, así que sin más dilación, antes de nada me gustaría decir que si superamos los 400 likes, sé que es una puñetera burrada, pero si los superamos haré diversas cosas que iré diciendo en el vídeo, así que lo conveniente sería que os quedaseis hasta el final del vídeo, ¿vale? Porque voy a decir algunas cosas bastante jugosonas y bastante interesantes, así que vamos para allá. Resulta que estuve hablando con Keitaro que es quien investiga bastante sobre Inazuma Eleven la verdad y tiene gente que le ayuda a traducir diversas cosas, así que vamos para ello y vais a flipar, os es que vais a flipar, vamos allá. El de Inazuma Eleven Ares, es decir, la Inazuma Eleven Band fue evolucionando desde hace mucho tiempo. Hay dos tipos de pulseras, ¿vale? Las pulseras temporales que ya todo el mundo conoce, las estáis viendo en pantalla, la tenía Alex Zabel y una pulsera en la cual se utiliza en un campo de fútbol, se utiliza, mejor dicho, en un campo de fútbol, que es la que estáis viendo. Primero vimos el de Cannon, pero que guardaba esa anormalidad o anomalía o se podría decir que la posibilidad de saltar en el tiempo, pulseras que tienen, se ve en la película Cannon, Archer, Frost, Paolo y Xavier. Y dentro de su parecido se muestra en la nueva saga Ares. Aquí veis el brazalete y se ven también en las botas, bueno, en las botas lleva una especie de goma por encima que exactamente no sé lo que es, pero lleva un brazalete. Este no es el mismo brazalete de salto en el tiempo que el de la película, obviamente, es otro distinto, entonces vamos a ver qué podemos sacar de ahí, ¿vale? Como ya he dicho antes, dice Keitaro, en Ares se muestra un brazalete bastante adelantado a su tiempo, eso seguramente debido, gracias al padre de Xavier, ojo, eh, ojo, al padre, entre comillas, ¿vale? Teniendo en cuenta que tiene una gran multinacional y debido a que su hijo no murió, aportó a las nuevas tecnologías del fútbol moderno, pues, esta pulsera. Lo cual, esto acentúa más las diferencias en las anteriores líneas temporales pistas. Ya hablaremos de las líneas temporales, ¿vale? En su debido momento. Pero el hecho de que hubiera ese adelanto de tecnología, así llegando cerca a la tecnología de la época de canon, podría tener que ver con el meteorito y el alien que se mencionó que tendría gran peso en la historia. Este es uno de los motivos por el que quiero que lleguemos a 400 likes o que los superemos, más que nada porque haré un vídeo, si llegamos obviamente a esa cantidad, hablando de Ares, ese alien. O sea que, ojito, eh, ojito porque tengo alguna cosilla. Y es que quiero hacerlo, así que, joder, petad el botón de like, ¿a qué estáis esperando? Y se ve que ha pasado ese salto de tecnología, el cual poco a poco se irá sabiendo en los directos, haciendo que todos los jóvenes lleven dicha pulsera. Aquí Axel lleva la pulsera, en su mano derecha se ve un tanto bizarro, ¿vale? Poner pantalla completa, pero lo lleva, ¿vale? Lo lleva aquí, joder. Y ahora diré dichas habilidades o cosas que vienen junto con la pulsera, es decir, Keitaro nos dice aquí, ¿para qué sirve, no? Uno, durante el partido te muestra los minutos de partido, nunca mejor dicho. Y dos, te miden la potencia del tiro o cualquier habilidad de jugador. Por eso cuando se entrena con esa pulsera se puede ver todo el potencial que aumentas, estadísticas básicamente. Y una observación mía es esta, es decir, una observación de Keitaro. El chico este gordete que hace el tornado de fuego pudo aprender dicha super técnica gracias al brazalete. Me explico, tanto tu brazalete como el de otro se pueden conectar, por ejemplo, el de un equipo entero, lo que hace que te ayude a la hora de posicionarte y moverte por el campo. Y este chico habrá podido obtener, por alguna casualidad, las características de Axel. Obviamente no las mismas, porque no se puede obtener lo mismo que Axel. No se puede, por Dios, no lo hagáis, que matáis el juego. Pero puede ser eso o que él mismo se lo enseñara. Es decir, que Axel se lo enseñara. O también tenga algo que ver con el entrenador. Pero bueno, eso ya está, ¿no? Acuérdate de que el de Kirastar, Ryosuke, puede hacer el death zone gracias a Yud. Es decir, esa pulsera puede estar relacionada con Yud. Es decir, que Yud le pase diversas, bueno, en este caso una técnica. Y a lo mejor parte de sus características. De ahí que el Ryosuke este, Hisaki, vaya a ser un jugador bastante bueno. Y probablemente el delantero este gordo también. Con lo cual ya se sabe oficial que gracias a Yud y al brazalete, se aceleró el aprendizaje de dicha super técnica. Vamos a ver, lo que viene diciendo aquí la cosa es... Vale, la siguiente diapositiva, sé cuál es. Ese brazalete, aparte que es la bomba, ¿vale? O sea, es lo mejor que ha podido tener el mundo del fútbol. Te ayuda a aprender la super técnica de otro que lo lleve. O sea, ahora mismo estáis viendo el brazalete de Axel. A lo mejor ese brazalete no se lo quita ni para cenar, quiero decir, ni para dormir. Porque yo no me quito mi colgante. O sea, que él tampoco se quitará ese brazalete. Entonces, eso puede ayudar al aprendizaje de la super técnica. En este caso del Fire Tornado, Tornado de Fuego, del delantero gordete. Y en el caso de Ryosuke y Hisaki, la Death Zone. El triángulo del tal, básicamente. Esto es muy serio. O sea, estamos ante un descubrimiento bastante importante. Y quiero que compartáis este vídeo a full para que más gente lo pueda ver. Porque, jolín, yo creo que estamos sacando cosas bastante importantes, ¿no? Entonces, eso es. ¿Y qué relación tiene con Inazuma Eleven Future? Que es básicamente lo interesante, ¿vale? del vídeo. Pues es que aquí, Canon lleva una pulsera igual. O sea, no igual, pero parecidísima a la de Inazuma Eleven Ban. Van a Inazuma Eleven Ban, joder. Es que no sé, me rayo yo solo. No es igual, ¿vale? Porque, a ver. Bueno, esta es la pulsera temporal, ¿vale? Eso queda claro. Esta es la pulsera de Ares. Y esta es la de Future. No es igual, ¿vale? O sea, la carcasa, o lo que es la parte de arriba, la tiene azul. En eso sí que coinciden. Pero el amarillo no coincide. Entonces, que Inazuma Eleven Future no se sacase, pudo dar una idea para la posterior creación de estas pulseras en Ares. O sea, que mucho ojo, mucho ojo. Porque a lo mejor, no sé si en el tráiler este se ve algo más de la pulsera. Pero creo que tenía un timer, ¿no? O sea, tenía un contador de minutos, puede ser. Pero, buah. O sea, quiero que debatáis a full. En serio, o sea, quiero que reventéis los comentarios a debate. Ya está, ya está. O sea, esto es como leyendas y curiosidades, pero Halloweenesco. Así que, ahí lo llevas, ahí lo llevas. Y la otra cosa que quería deciros es la siguiente. Se ha publicado en una revista japonesa, o eso parece, ¿vale? Tengo que enterarme bien. Lo siguiente. Tengo gente que me traduce esto, ¿vale? Tengo gente que me traduce esto y por eso quiero que se superen los 400 likes. Porque también quiero hacer un vídeo de esto. Si superamos los 400 likes tendréis dos vídeos muy, muy serios en este canal. Que serán el de... Espérate que se me ha olvidado. Este, ¿vale? El de la revista y el de... El personaje Ares. El alien Ares. Dios mío, que me muero del high. Me muero del high. Me da largo. En fin. Hasta aquí el vídeo. Buf. Me quedo con un cuerpo un poco raro. Pero ahí está. Me resulta todavía raro que el capitán sea el tío ese alto. Que está haciendo un poquito de Ricardo, ¿no? Parece el típico Ricardo. Y luego, pues... Hasuto. No... No tenga nada. Bueno, va a ser capitán Hasuto. Todo el mundo lo sabe. Y luego el otro... El peliplatino ese que mola mucho. O sea, el del pelo gris es que mola demasiado. Pues ese también va a tener un papel esencial. Es el Axel en personalidad del equipo. Así que... Veamos... Veamos, perdón. Como... Como sale todo esto. El proceso de traducción de esto va a ser largo. Pero... Pero en fin. Ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. 400 likes. Y luego... Ya lo vemos, ¿vale? Ya lo vemos. En fin. Like, favoritos, comentar, suscribirse si no estáis. Y que les guste de hablar para más vídeos de... Este tipo me encanta. O sea, me encanta hacer este tipo de vídeos. Sobre todo en Halloween. Que es una de mis festividades favoritos. O sea... Vámonos. Esa y... Y pulchovidad. Que es Navidad. Pero bueno. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Veis que todo el equipo tiene la Zomay Leven Van. O sea... El canijo complejo de JP. Este. Jack falso. Axel falso. Willy falso. Si podemos seguir así todo el día. O sea... No pasa nada. Kevin falso. Sí. Ya hay Kevin falso. Y nada. Lo dicho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que... Como siempre. Jugamos al... Fútbol. La verdad es que no he puesto... ¿Cuántos minutos lleva el vídeo? Pero creo que no he llegado a 10. Eso... Eso no es bueno, ¿no? No. Hoy... Hoy no como pan. ¡Adiós!